Sí, la verdad que estamos trabajando junto al municipio de San Salvador en el caso del Ministerio de Ambiente y de Giro y Sociedad del Estado particularmente en una iniciativa que se suma a todo este operativo descacharrado que es Mi Barrio Sustentable con la que intentamos generar un triple impacto por una parte un impacto ambiental en el sentido que estamos trabajando en todo lo que es la recuperación del residuo reciclable cartón, plástico, aluminio, papeles, ropas, calzados en desuso y que ya no tenga una posibilidad de una reutilización también nos estamos recogiendo la idea de esta iniciativa es no solo recuperar un residuo que puede volver a insertarse en un circuito de economía circular sino en particular tiene un impacto social porque están participando recuperadores que estaban en el basural del Pongo el basural del Pongo es un basural que se cerró para residuos sólidos urbanos porque al comenzar a funcionar el Centro Ambiental Jujuy con su relleno sanitario naturalmente quedó el residuo que utilizaban estos recuperadores informales siempre estuvo dentro del plan de Girsu cerrar el basural del Pongo de hecho lo hemos cerrado para residuos sólidos urbanos el 100% del residuo del municipio de San Salvador va al Centro Ambiental lo mismo el residuo de Yala y de Palpalá el 100% de los residuos de esos municipios están yendo al relleno sanitario que es una tecnología que fue construida en el marco del proyecto Chanchillo y que es la mejor tecnología en materia de disposición final esto naturalmente tiene un impacto social habíamos venido trabajando con los recuperadores y de hecho tenemos una diversidad de líneas de acción una de ellas en lo inmediato son estas iniciativas de Mi Barrio Sustentable que lo insertamos dentro de los procesos de descacharrado porque la municipalidad ya tiene toda una organización para sacar de los domicilios todos los cacharros que puedan generar reservorios de agua y vectores para el dengue y que garanticen la reproducción del mosquito Aedes aegypti así que bueno, en esta oportunidad junto con el municipio de Capital trabajando particularmente en lo que es la recuperación del residuo reciclable para favorecer a los recuperadores pero además bueno, también para disminuir la presión sobre los rellenos sanitarios porque al relleno sanitario debe ir solo el residuo que no tiene ninguna posibilidad de recuperación el material recuperable debe ser revalorizado debe ser reinsertado porque es un recurso que si no de otra manera se desaprovecha y además hay una población que vive de eso que son los recuperadores informales algunos de ellos van a trabajar en el Centro Ambiental Jujuy que estuvo trabajando con su línea de clasificación en el marco de la emergencia tuvimos que parar el funcionamiento de esa línea industrial pero el 1 de julio vuelve a funcionar la línea de clasificación donde hay una cooperativa integrada por recuperadores que estaban en el Pongo que van a trabajar en condiciones controladas en condiciones dignas con seguridad e higiene del trabajo es decir, en condiciones radicalmente distintas a las que tenían en el Pongo donde la situación era de enorme vulnerabilidad en un operativo que tiene que ver con recuperar con reciclar así es, estamos acá en el barrio San Martín a través de una propuesta del Ministerio de Ambiente de Mi Barrio Sustentable y hemos querido aunar esfuerzo con el municipio y el Consejo Deliberante para trabajar en esta tarea con los vecinos, con un puerta a puerta en el reciclado y poder ayudar a las mujeres recicladoras no es cierto que en este momento están acá en el centro vecinal y es una actividad que se va a reprogramar en todos los barrios esta ha sido una prueba y creo yo que con gran éxito porque hay un compromiso no es cierto, primero del centro vecinal y de los vecinos también para poderles ayudar a esta comunidad así que la idea es articular con el municipio el Consejo Deliberante y provincia a través del Ministerio de Medio Ambiente para seguir con esta iniciativa y provincia a través del Ministerio de Medio Ambiente